La ciudad portuaria de Corinto cuenta con una moderna estación policial, la que estará al servicio de la población las 24 horas del día, para atender cualquier tipo de denuncias. Aquí se ubica el puerto más importante de toda Nicaragua. De aquí salen todos los insumos que vienen a dinamizar la economía nacional y por aquí salen todos los productos que nosotros exportamos. El propósito de nuestro buen gobierno que preside nuestro jefe supremo, comandante Daniel Ortega Saavedra, es el bienestar. Y no habrá bienestar si no hay seguridad. Y pues muy contentos y alegres porque sabemos que nuestra seguridad ahora va a estar en mejores manos, siempre buscando la mejoría de nuestro puerto y más que todo respaldarnos como ciudadanos sobre la protección y la seguridad que nos brindan. La nueva estación policial lleva el nombre de la comisionada Concepción de María Zapata Silva y garantizará la seguridad y tranquilidad de las familias corinteñas. Fueron 42 años estar en la policía ella, prestando siempre su amor, su honor y siempre el esfuerzo de ella, siempre fue esforzándose, que ella decía siempre, primero la policía nacional y orgullosa y emocionada. Claro, para que la gente esté, pues, sabe que esté al tanto y pues ya sabe que en cualquier situación puede venir aquí a poner cualquier denuncia o problema que se presente, verdad, en algún barrio o aquí dentro del municipio. Nos sentimos bastante bien porque este edificio nuevo representa una mayor seguridad para nuestro puerto, mayor presencia de la policía y es una parte de una restitución de derechos. La inversión de las nuevas instalaciones fue de dos millones de córdobas y cuentan con nuevas patrullas policiales, motocicletas y dormitorios, además de oficinas para atención ciudadana. Les informó Concepción Oso.